Y la prefectura del Guayas colocó varios ductos cajones para recuperar el puente sobre el río Aneta, problemática que impide el acceso a la comuna Casas Viejas en la vía La Costa. Este sector se ha visto afectado por las fuertes lluvias registradas en la provincia. Personal técnico de la prefectura del Guayas intervino la vía que conecta la comuna Casas Viejas con sectores agrícolas y productivos. Aquí realmente nos quedamos aislados por la fuerte lluvia que pegó y el río Aneta se desbordó. Agradecemos a la perfecta porque se ha hecho presente con estos ductos cajones. En ese punto, situado en el kilómetro 22 de la vía La Costa, la creciente del río Aneta se llevó al puente y un tramo de la vía el pasado domingo. Una ayuda más es que están aquí llegando los materiales, están llegando los tractores, la grúa, todas las cosas necesarias. Estamos contentos. En dicha zona de expansión urbana de Guayaquil, la prefectura ha realizado obras como la reconformación de 10 kilómetros del camino que conecta los sectores La Virgen y la vía Isidro-Ayora, así como la reforestación de árboles nativos. Jorge Celí Telerama Noticias.